Hola a todos, en este video vamos a trabajar en la simulación de una leva. Una leva es un órgano mecánico, la cual está compuesta por la leva, un seguidor o palpador. Hay un eje, entonces al momento de hacer girar la leva, este seguidor o palpador va a seguir o va a copiar la geometría exterior de la leva. Por medio de esta superficie que estoy marcando. Ahora, existen de varios tipos, pero hay que distinguir dos cosas. Por ejemplo, acá en este enunciado dice que una leva está sujeta a un eje cual no está en su centro geométrico. Bueno, eso es un error, porque acá se pueden ver que hay un centro geométrico. Lo que cambia es que la leva, que es la circunferencia primitiva que tiene acá, existe lo que se llama la alzada. La alzada, lo voy a explicar, acá hay otro dibujo. Si fijan, hay un círculo base o primitivo y esto es la alzada, lo que hace que el seguidor suba o baja dependiendo de la geometría que tenemos acá. Dependiendo también de la situación de uso que tenga esta leva, podría tener una alzada más pronunciada o menos pronunciada. Incluso podría tener varias alzadas dependiendo del trabajo que realiza. Entonces, la afirmación que aparece anteriormente no es correcta, porque una leva puede tener, obviamente, su centro justo en el centro geométrico de la figura. Ahora, también dice acá, la mayoría de las levas tienen una forma ovoida o de óvalo, sí puede ser, pero también existen las más irregulares, como la que vamos a hacer en el video. Entonces, yo voy a abrir fusión, aquí tengo fusión, tengo formateado ya un soporte que está fijo al espacio, un perno, tenemos acá un eje que la cual soporta a la leva y la leva tiene un rodamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo muevo manualmente, ahí se puede ver en una vista frontal, ¿se fijan? ¿Cómo se desplaza? Ahora, si atendemos a lo que estaba escrito anteriormente, aquí tenemos lo que estoy marcando, este arco de circunferencia sería la circunferencia primitiva y estas son las alzadas. Aquí tengo una y acá tengo otra. ¿Cómo yo construí esto? Hice una circunferencia, después realicé otra circunferencia y otra circunferencia. Acá usé una línea que pasara tangencialmente y acá estos arcos que están a los extremos es un filet o un redondeo. Ahora, el palpador es una pieza cilíndrica que en su parte, en la parte que va a estar con roce con la superficie de la leva, es una semisfera que lo hice también con un filet. Entonces, primero para crear la simulación, tenemos que trabajar con el palpador, el cual se tiene que insertar sobre esta circunferencia que es una perforación. Con la letra J, capturamos la posición, entonces acá uno podría pensar que si la pieza es cilíndrica por su naturaleza, yo tendría que ocupar el join de cilíndrico. Pero no es así, porque cuando es cilíndrico, que también puede subir o bajar una pieza, al mismo tiempo tiene que girar. Y nosotros lo que queremos es que sube y baja y no gire. Entonces, vamos a ocupar un slider, en el slider marcamos el join central del palpador con la parte superior del soporte. Entonces, ahí se ve una animación, cuál va a ser el movimiento del palpador. Ok. Si nosotros colocamos esto de frente, yo tendría que girar esta leva manualmente en esta instancia y este seguidor debería siempre tocar tangencialmente la superficie de la leva. ¿Se fijan? Entonces, ahora tenemos que hacer, vamos a hacer una prueba. Para ello, vamos a ocupar la solución de contacto. Entonces, creamos una nueva solución de contacto, marcamos el palpador y la leemos. Ok. Entonces, esto lo vamos a dejar así. Vamos a ver de frente. Si yo lo toco aquí, pasa que si bien funciona en una primera instancia, y sigue ahí, debería levantar el palpador, pero al momento de que la alzada, esta parte yo la siga girando, el palpador no baja. Ya que desafortunadamente, fusión en esta instancia, todavía no trabaja con el concepto de masa o de gravedad en algunas piezas. Entonces, esto debería bajar y seguir, obviamente, el recorrido de la leva. Pero, para ello, existe, no sé si llamarlo truco o otra solución alternativa, la cual, para ello, debemos necesitar o saber cuál es la distancia mayor, ¿no es cierto? O, digamos, mejor dicho, la distancia menor del radio de la leva, que sería esta distancia que estoy marcando, lo que implica que también sería la distancia menor, ¿no es cierto?, del palpador desde la parte superior a la base. Por ejemplo, si yo lo debo acá, aquí tengo una distancia mayor del centro a la alzada y, obviamente, la distancia desde la base a la superficie del palpador también es mayor. Pero, lo que necesitamos es al revés. Esta distancia es la que está carente, porque ya sabemos que con solución de contacto funciona al subir al máximo, pero esto no. Entonces, aquí tenemos que bajar y ver qué número está dando la medida de la alzada. En este caso, el palpador dice menos 5,72. Entonces, esto lo está dando porque estoy trabajando con una solución de contacto. Si yo no tuviera deshabilitado esto, no funcionaría porque lo estaría haciendo al ojo o manualmente. Pero acá sabemos que esta es la distancia, ¿no es cierto?, menor del borde, ¿no es cierto?, a la superficie de la leva. Entonces, menos 5,72. Ok. Ahora, vamos a deshabilitar la solución de contacto. Entonces, esto ya no está funcionando. Se fijan, está moviéndose en forma libre. Bien. Ahora, vamos a hacer la simulación. En el slider, acá hay una flecha. La vamos a marcar. Y termina el límite máximo o mínimo de cualquier joint que queramos hacer. No solamente slider, también puede ser un pin slot o un cilíndrica o etc. Pero en este caso, tenemos que resetear y aquí colocar menos 5,72. Entonces, hacemos un ok. Ahora, vamos a hacer una solución de contacto nuevamente. Entonces, habilitamos la solución de contacto, marcamos el seguidor, marcamos la leva y hacemos un ok. Vamos a ver si funciona esto manualmente. Entonces, al momento de yo girar la leva a la derecha o a la izquierda, el seguidor debería, obviamente, siempre tocar tangencialmente este perímetro que estoy marcando y que al final es una superficie. Entonces, si yo muevo acá, ahí sigue y ahí baja. Ahí se puede ver que ya manualmente funciona. Ahora, veámoslo a través de la animación del joint. Aquí lo que vamos a animar va a ser el Revolute. Entonces, animamos el modelo. Ahí se puede ver cómo sube y baja nuestra leva. El palpador se fija en el número cómo sube. Ahí te está marcando un máximo y un mínimo. Entonces, eso es lo que se trata de poder calcular esa distancia desde el principio, reseteando, obviamente, la unión o el joint del slider. Ahora, dependiendo de la cantidad de alzadas que tenemos dentro de una leva, es para los diferentes tipos de usos que podría tener. Esto, como es tan pequeño, porque esta placa que está acá mide 3 milímetros y esto mide 2 milímetros, podría estar habituado a un juguete, que existen varios en Internet, donde usan este tipo de órgano mecánico. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.